Hola Flamectito! Hola! Flamectita que hacéis? Mira, hace mucha mucha calor para cocinar. Entonces María ha dicho de darnos una vuertecita por el parque. Por el parque de María Luisa. Os vamos a dar una vuertecita y os vamos a enseñar en medida de lo posible. Alguna cosita de lo que tiene el parque. Vamos a enseñar. El parque es muy grande. El parque es muy grande y entonces vamos a enseñar lo que podamos. Pero muy bonito, eh? Muy bonito. Vamos a intentar dar alguna información y os vamos a enseñar el principal parque que hay aquí en Sevilla. El parque de María Luisa. Pues bueno, vamos para adentro, no María? Venga, vámonos. Venga, vámonos. Ahí, vámonos. Aquí es importante traerse el agua, eh? Que como no se traiga aquí los agua, se queda uno como un pajarito. La botellella de abajo. Por aquí hay un... una en el sur y otra en la parte este entonces hemos entrado por la parte este que no es la principal puerta pero bueno hemos entrado por aquí porque nos ha dejado el auto guay y ahí pues lo primero que nos encontramos ya estáis viendo a un plano para derecho en un parquecito ahí al fondo y todo el pulmón de sevilla el parque vamos a recorrer un poquito vamos a enseñar este parque este pequeño parquecito que un parquecito que tienen aquí es un pequeño un pequeño parquecito para que los niños jueguen unos columpios un tren de sito unos banquitos para que los padres se sienten en fin vamos a lo que vamos a la derecha vamos a con el camino el camino principal vamos corta y ahora seguimos enseñando bueno eso es lo que hemos enseñado ante el parquecito de los niños y ahora vamos por una de las calles principales del parque por donde el primer edificio es ese está todas las papeleritas bien cambiadas está todo bien cuidado bien limpito está limpito sí pues nada vamos a enseñar el primer edificio que hay bueno nos encontramos ante el mapa de lo que es el parque vamos acercando maría el parque ahí está el mapa de todo el parque va por número y va buscando uno los números la plaza de españa por ejemplo no o la plaza de españa es el número uno que sería esta la plaza de españa que es de los más famosos que tiene el parque la plaza 2 en foca que maría plaza 2 plaza américa el 3 glorieta de aníbal gonzález glorieta de lucas de tena el 5 glorieta de cobardonga isleta de los patos glorieta azul glorieta de la concha glorieta de doña sol glorieta de ofelia niétaro glorieta de los leones pabellón de domecq glorieta de los hermanos machado glorieta de los hermanos álvarez quintero monte gurú gurú lo vamos a ver vamos a ver vamos a ver todo lo todo lo posible porque esto aquí hay que pegarse una semana grabando pero bueno pabellón de telefónica glorieta de rafael león glorieta de josé maría izquierdo de rodríguez marín el tanque de los los de los lotos glorieta de becker glorieta de luís montoto más de pras glorieta de goya virgen de los reyes glorieta concha piqué glorieta cervantes glorieta juana reina museo arqueológico hay museo en fin hay muchas muchísimas cosas de bien cultural este es el mapa el mapa bueno tiene 44 cositas entre glorieta y como digamos para cosas de leyenda no digámoslo haciendo pues nada y abajo lo que pone pues nada que es el parque el parque acerca un poquito la cámara año fundó y todo el parque maría luisa emblema y jardinería de la ciudad es el fruto de la labor continuada durante dos años de sucesivas obras de remodelación que en esta labor inicial fue reformada por varias 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 culturas porque está aquí no estaba cristiana nada más que hay cristiana romana y varias culturas vamos a andar poquito a poco porque si nos metemos en profundidad me parece a mí que fue fundado en 1893 se me coge todos los fallos porque porque para entender de esto tendría que ser un guía en condiciones y no nosotros nosotros somos lo que somos el parque de maría luisa el primer parque urbano de sevilla y uno de los pulmones verdes de la ciudad en mil no en 1983 fue fundado como bien cultural en el 18 de abril de 1914 fue inaugurado en fin vamos andando por una de las de las avenidas más amplias aquí tenemos a la izquierda tenemos unos edificios que lo están usando se está utilizando de pabellones pabellones de consulado en fin museo en fin vamos a ir poquito a poco andando vamos a enseñar unos jardines que hay aquí muy bonitos con unas con unas flores muy cuidadas aquí tenemos otro edificio que en realidad no sé cuál es por ahí tiene que estar el letrero está vacío está vacío ese edificio está en obra vamos a subir a la plazoleta una pequeña plazoleta que hay aquí estáis viendo que el edificio está cerrado son oficinas de administraciones públicas y hay cosas el edificio este es el pabellón real debe su nombre haber sido proyectado para albergar las colecciones artísticas de la casa real o sea que la casa real tiene ahí tiene ahí sus colecciones y hay cositas ahí figuraron en la exposición iberoamericana del 29 de 1929 se terminó de construir en 1916 a su estilo se ha inspirado en el gótico obra de aníbal gonzález de 1876 a 1929 vale por lo menos un poquito de información se os puede dar ya lo estáis viendo como es el edificio los parques también son preciosos lo que pasa es que aquí hace mucho calor en verano y se seca mucho sí pero está bien cuidado sí está muy bien cuidado notamos en primavera que están todas las flores y están que hay un colorido ¿verdad Mari? sí, sí, sí aquí hay un colorido muy grande que es primavera y hay florecitas mira aquí a la izquierda mira aquí a la izquierda la rosa pero que es la rosa ahora están ya secas con el calor de aquí de Sevilla hay rosita por ahí rosales pero están secos hay rosas como estas que esas han aguantado han aguantado la calor ha aguantado esta la calor ¿no? sí como tiene goteo alguno alguno no le llega pero aquí mira hay una fuentecita la glorieta glorieta de Rodríguez Marín dispuesta como un pequeño patio sevillano toda alicatada de azul el proyecto se debe al arquitecto Aníbal González del 1875 al 1943 tiene una fuente en el centro con cuatro bancos laterales con ligero respaldo de hierro forjado y un cuerpo elevado de un zócalo sobre una hormacina de cuatro estantes figura de fije del escritor opuesta a dicho cuerpo en dos pilastras revestidas de azulejo esta es la glorieta Rodríguez Marín esos son los cuatro banquitos que tiene de azulejo antiguo y esos son unos libros que la gente se sienta ahí y va leyendo y este es él el Aníbal González el que quiera pasar aquí un rato se puede venir tranquilamente a leer a leer y se sienta y los vuelve a dejar los vuelve a dejar y ya está y ese es el otro banquito que tiene en cada esquinita tiene un banquito y los azulejos son preciosos mira aquí Aníbal González María si ya le ha enseñado eso yo me puedo mojar un poquito aquí la cabeza yo tengo mucha calor el agua está limpita la fuente está limpia limpia la fuente está limpia limpia y ese es el otro el otro banquito ya pues vámonos un poquito a poco para adelante ya me ha enseñado una glorieta vamos un poquito a poco para adelante ¿cómo está esto? ¿bien? vámonos mira los jardincitos que hay a los lados bueno ya hemos salido de ahí ahora estamos vamos ahí otra tiene otro otra fuente aquí bueno fuente no aquí había pescado ¿te acuerdas? había randas había pescaditos bonita ¿eh? la flasoletita ¿eh? de marmo a veces sale alguna ranita sí, sí siempre hay pececitos hay ranitas hay mira los maceteros que hay María mira los maceteros que hay sí los maceteros los maceteros hay el coche de caballo que va hay un amigo mío que se llama Sala que tiene cerca de 8, 10 o 12 coches de caballo es de los que más tiene aquí en Sevilla hay muchos coches de caballo ahí tiene el pabellón de Mudeja ¿sabes? ahí está museo de arte contemporáneo pabellón de Mudeja precioso mira las columnas mira los arcos que tiene las dos torretas y en el medio precioso ¿se ve bien? ¿o nos acercamos? sí, sí, sí no, no, no se ve perfecto ¿se ve bien? sí, sí pues vamos a seguir un poquito por favor bueno, mirad la gitanilla la macetita esa qué bonita las gitanillas aquí en verano aguantan ¿eh? aguantan yo creo que es la única que aguantan venga, ahora vamos a bajar a ver en la izquierda que había un el museo el museo de arqueología de arqueología fíjate tú lo grande que es eso me voy a acercar yo de aquí se ve pero vete, vete para acá vete para acá lo que pasa es que está cerrado estás grabando ¿no, Marisa? hombre, claro mira, lo que pasa es que está cerrado pero fíjese desde allí de la derecha es súper grande mira el angelito que hay ahí el angel en la columna esa hasta la puerta central el angelito hasta la puerta central hasta la esquina eso es esto todo un museo y el otro angelito que está allí hay visitas concertadas a ver para que se hace eso que se hacen visitas al museo y si no por libre no cuesta dinero no cuesta dinero y es gratuito la entrada y un museo arqueológico grande grande lo siguiente fíjate tú estos edificios no lo hacen hoy día esto es imposible de hacer ya esto tiene un valor incalculable mira las florecitas las flores con sus jardines delante ya empiezan a haber palmera sí palmera hay muchas desde luego aquí tenemos este es el museo de arqueología y las flores mirad que flores aquí aguantan más el sol o no marico no el sol no es que aquí hay más árboles y entonces hay más sombra y entonces mirad que bonitas las flores el burro se mete aquí en medio y se pierde qué bien huele maría sí yo no sé qué flores son estas pero son preciosas qué bien huele aquí parece el niño parece el niño ay mira ahí hay dos angelitos más fíjate hay dos más es que es el museo de arqueología fíjate tú lo grande ahora vamos a enseñar los otros dos angelitos qué fresquito hoy hemos encontrado el día más fresquito y digo venga vamos a enseñar un poquito el parque de María Luisa ahí tenemos ahora voy a ver la paloma también esos son los dos angelitos del museo del museo para allá para que vean la gente lo grande que es el museo por dentro esto es lo grande que es lo grande que es hasta allí llega aquí tenemos a la derecha mira tenemos un par un bar que es el Alfonso hay dos pegados uno se llama Alfonso y otro el Bilindo para tomarse un cafelito para tomarse un desayunito un par de copas por la noche un par de copas por la noche pero de día pues para lo que quiera aquí estuve yo un día y mira qué bonito y ahora aquí a la derecha está el parque La Paloma el parque que le decimos nosotros de La Paloma esta es la puerta principal del parque aquí señala ya a la izquierda por esa esta es la principal nosotros hemos entrado por la lateral pero esta es la puerta principal que es la avenida de La Palmera a donde está el Campo Robeti y lo primero que os encontráis pues es el parque de La Paloma mira cuántas palomitas la pobrecita en verano pasan aquí y ahora viene para que le dé de comer pero ahora no hay nadie no ves tú que mira nada más que le tire yo cualquier mijita ella viene tú sabes lo que pasa que hace mucha calor y la gente ya están viniendo mira y la gente se sube en la cabeza se sube por todos lados la gente le da de comer ahí tiene ellas una fuente que beben agua beben agua de ahí de la fuentecita esa mira 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 que bonito que bonito dame 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 una poca de pipa verá verá lo que voy a liar con la paloma dame que una poca de pipa marida ahí del bolsillo le va echando de comer y se acercan toa se sube se sube la cabeza las manos pero araña un montón ahora viene detrás de nosotros no le dan de comer hace mucho calor la gente se ha ido de Sevilla están en las playas estamos rodeados de palomas ahí tienen ellas otra fuente donde beben también agua ellas beben agua de la fuente tienen dos fuentes que ya se refresca allí en la fuentecita no me canso de ver la paloma me encanta vamos a subir a este monte que está hasta arriba del top nosotros vamos a subir ahí arriba que son unos pocos escalones que hay poco que ver pero mira ya estáis viendo una cascadita de agua muy bonita esto es un circuito de agua esto no se desperdicia el agua esto es un circuito de agua bueno por aquí vamos a subir hasta ahí arriba que por ahí hay gente vamos a subir hay verde aquí hay naturaleza aquí ahí vamos a subir aお願いします ¡Vamos! ¡Vamos arriba! Aquí está la castada De agua que va hasta abajo ¡Al monte gurururú! Vamos a coger por otra Tiene dos escaleras Por lo que hemos subido Y esa es la otra que bajamos No, 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 no está cerrada Y esas son las granadas Aquí Un árbol de granada Eso es natural, eso vamos Más natural, más ecológico que aquí Mira, monte gurururú Su nombre proviene del monte De igual nombre que domina La ciudad de Melilla La vegetación en el sector del parque Es muy exuberante Debido a la cascada artificial Que favorece la humedad ambiental Y a los grandes árboles existentes Que proporcionan una abundante sombra Hay que destacar los setos De mitosporo Alrededor del monte Varios ejemplares de pinos piñoneros Con su copa aparazolada Y algunos grandes almeses De tronco liso El rujo o brusco Arbusto autóctono De la flora mediterránea Rellena varias De las terrazas Que jabonan El desnivel existente En el nuevo parque diseñado Por Faustier Por Faustier A principios A principios de siglo Este respecto Al alto macizo De pino Después del conocido Por el guruguru Estuvo coronado Por un templete Metálico En fin Parque María Luisa Monte Guruguru Bueno Ya dejamos atrás El montecito Guruguru Por lo menos Por lo menos Por lo menos Teneis una idea De lo que es Por lo menos Un poquito Se lo está enseñando Como hemos salido Por otra salida Ahora vamos otra vez Para atrás Para enseñarles La fuente de los leones Aquí debajo Del monte Guruguru Hay un pasillito Como un túnel Que tiene luces Que podemos salir Al otro lado Se escucha el eco Que salimos Al otro lado Mira La glorieta De los Álvarez Quintero Hermanos Álvarez Quintero Fíjate tú ¿Cómo está el agua María? Limpia Limpia Están todas las fuentes limpias 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 Están todas las fuentes limpias Se está refrescando En todas las que veo En todas las que veo En todas las que veo Y unos diseños Muy bonitos ¿Eh? Con su azulejo Mira vente en el camari Mira los nombres de ¿Pasa? 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 La vida íntima de Pita Reyes La bodada De... De Quinta Flores La Casa García Don Clarines La Rima Eterna Puebla de las Mujeres son todas obras de álvarez quintero de los hermanos álvarez quintero todas sus obras con toda su obra joaquín álvarez quintero glorioso autores románticos de sevilla mira todo lo pone aquí su madre adoptiva consagrada este monumento y eso el suelo está precioso de barco de velitas mira el mismo alimento impulsa las dos velas aquí suele haber libros también pero no se lo habrán llevado aquí se deja un libro también mira, un testimonio de gratitud porque infundieron en cien comedias gala de la escena española el alma de la reina del guelarquivito a ver, las obras de los álvarez quintero de los hermanos álvarez quintero otra glorieta más, otra plazoletita más que podemos enseñar miren, barbaritas son todas obras de ella, así se escribe la historia, la dicha ajena la cabrita que tira al monte, pasionera, concha la limpia mira la fotografía de guaquín álvarez quintero, caritas, el duque, la musa loca, las de caín, amores y amorillos amores y amorillos me suena a mí, oye de todas las que he nombrado nada más me suena eso bueno, vamos otra vez al, como se llama, el parque de los leones, verdad el patio de los leones, pues aquí tenemos jazmín que aquí en Sevilla hay mucho jazmín que huele muy bien el jazmín hombre claro eso está, eso está llenito de árboles eso de árboles, palmeras, fuentes porque por aquí en el medio tiene una fuentecita aquí en el medio pero no tiene agua que es esta que sale un chorro así para arriba de agua pero no, no tiene agua el agua está limpia está súper bien cuidado el cuidado que se muerde el cuidado que se tenga bocado seguro que tenga bocado y los naranjos que nosotros aquí en Sevilla tenemos de naranjos un montón de árboles, de naranjos todos esos árboles de allí, pequeñitos esos son naranjos lo que pasa es que son verdes bueno, dejamos atrás lo de los leones escucha, que parece que no pero que esta 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 solería bueno, solería esto es cobre, ¿eh? si este material es de cobre, ¿eh? esto vale una pasta, ¿eh? mirar qué largo es qué bonito yo no sé los metros que tiene por lo menos 30 metros sí, por lo menos puede tener bueno, y aquí son callecitas ahora vamos a llegar a más sitios hay muchas cosas por enseñar aquí aquí te pega una semana grabando y no acaba y después nosotros de información damos la que podemos en medida de lo posible aquí con un guía pues explicaría mucho mejor todo pero nosotros yo soy de Sevilla y de haber nacido y de haber estado aquí desde chiquetito pero para aplicar y meterme en historia y en cosas de más profundidad no estamos para enseñar para distraer mira los maceteros que hay ahí, María sí están vacíos suelen estar llenos, ¿eh? los maceteros sevillanos mira que es macetero muy bonitos y grandes, ¿eh? sí yo creo que son de 50 yo no lo sé litro mira parte de María Luisa no, yo, dos el signo de Sevilla mira que fuentecita, María la de la rana esa es la fuente de la rana, sí la otra era de los leones esa también tiene agua con los chorritos de agua está limpia, ¿no? sí menos más, hombre menos más que cuidamos algo menos más y alrededor tiene un jardincito así se está refrescando preciosa, ¿no? mira un patito en medio de un pato ¿o qué? sí, parece un pato mira otra aquí otra a lo largo esto nos cobre ya ¿no ves tú? esto es solería normal pero esto nos cobre es una cerámica sevillana bueno, ahí al fondo vamos ahí ahí al fondo que hay palomas patos y peces ahora lo voy a enseñar ya hemos llegado aquí suena de patos aquí hay patos mira, ahí lo tienes ahí están enfoca la imagen los patitos ahí están patitos es que no tenga altamuses si no le echaba tú sabes cómo le gustan los altamuses le gustan, sí ahí hay otros dos y ahí en el medio también hay patos escucha, estos son los más listos mira mira aquí estas están debajo del chorro esas debajo del chorro del agua esos son los más listos o los más viejos o los más mayores están debajo del chorro del agua mira, va un poquito hacia allá bonito mira los pescados ¿qué pescados, María? sí, había hay peces no hay peces en naranja sí, había naranja pero no sé yo si lo que pasa es que no se ven bien mira que se están lavando ahí se están limpiando están bañando y esto Ahí me voy a sentar yo, un ratito, vamos a descansar. Pero tenemos que dar la vuelta. Muchos extranjeros, la gente que hay ahora mismo, no son de Sevilla. La gente que hay son de afuera. Esos son, ¿cómo se llama? Higos. Higuitos, mirad los higos. Pero no están hechos. Es un higuero. Este. Sí, los niños de comunión que están haciendo fotitas. Que han hecho la comunión. Aquí hay más patitos. Mirad qué bonitos. 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 Y ese de ahí es un árbol de ficus, que tiene un tronco, además que hay un montón de árboles de ese de ficus aquí, que tiene unos troncos, que no veáis, y da una sombra muy buena, ¿eh? Muy buena, por caso, ¿eh? El que se sienta ahí en el banquito a descansar. Pero vamos a más palante, vamos a seguir. Más patitos. Esto no es un edificio ni un museo, ¿eh? Es un servicio. Esto no es un museo, es un... Que haya aquí servicios en dentro, por si le entra a uno un apretón. Mira, he visto ahí un patito ahí fuera, a ver si lo grabamos de cerquita. ¿Qué te ha gustado a ti? ¡Ay, tiene patitos! ¡Ay, mira! ¡Qué monos! ¡Tiene patitos! ¡Qué guay! Están descansando, mira, mira... ¡Qué monos! ¡Va uno detrás de otro! El último va a ser más listo, ¿verdad? ¡Ah, ahí hay más, mira! ¡Está todo lleno de pollo! ¡Está todo lleno de pollo! ¡Qué monos! ¡Y los patitos! ¡Mira, se mete por los agujeritos y salen a... ¡Ay, mira, fíjate! ¡Claro! ¡Se mete por el agujerito ese que tiene ahí! ¡Y sale al agua! ¡Qué gracioso! ¡Tiene unos pocos, eh! ¡La madre, la madre, cómo es! ¡Tiene dos, cuatro, seis! ¡Ocho! ¡Y dos han ido al agua! ¡Y dos han ido al agua! ¡A ver si los veo por aquí! ¡Mira! ¡Ahí están en el agua! ¡Qué graciosos son! ¡Venga, vamos a dejarlo, si no se asustan! ¡Pobrecitos! ¡Qué monos! ¡Tiene una rampita ahí, mira! ¡De la derecha, para bajar y subir ellos! ¡Claro! ¡Ahí tiene la rampita! ¡Una rampita para poder bajar y subir! ¡Vamos! 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está.